Oh dios santo, está lleno de dodos, está lleno de dodos, de dodos, de dodos, de dodos, de dodos, todos, 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 son mis amigos. Voy a querer vivir aquí ahora, son mis nuevos amigos, la sociedad me excluyó, nos reprime fuera de aquí, feo, la sociedad nos reprime. Nos reprimió a estar aquí junto a mis amigos, mis nuevos amigos, los dodos. mis amigos los todos los amigos te llamaré raúl vamos raúl los amigos son amigos para siempre y por siempre atrapa dodo atrapa dodo mis amigos dodo